¡Buenos días Luis! Soy Génesis Estefán Inversa y yo voy a reír y yo voy a citar un poema y dice así. Querido colegio, salga al corazón de Jesús. En tus aulas guardas fantástico sueño que se cumplirá luego de esta maldita pandemia COVID-19. Sé que es muy triste, no rendite este monaje. Hoy prometo estudiar y no dejo arte. Feliz dinosaurio, salga al corazón de Jesús. Muchas gracias. ¡Buenos días profesora y compañeras y compañeras! El día de hoy voy a bailar un guaynito que se celebra para dedicarle a mi escuelita que está de aniversario. ¡Gracias! 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 Profesora, buenas tardes. Voy a lebih. Curiarte. Cuidarte. Voy a bailar por el aniversario. Voy a bailar por el. Aniversario. 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 Aniversario de mi colegio. Ya. Venga, 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 mirándote ahí en los dos ¡Viene! ¿Claro? Chao ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta! ¡A todas las chicas lindas! ¡Es especial para mi corazoncito! ¡A todas las chicas lindas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ay, mayora! 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 ¡Bravo! Yo me lo envía. ¡Ah! ¡Quiero noche en mi cancha con el tal de margar! ¡Quiero noche en mi cancha con el tal de margar! ¡Incuida llorar con tu lento y no lo deja descansar! ¡A la mano en la madoración se white. ¡Incuida llorar con tu lento y no lo deja descansar! ¡Incuida llorar con tu lento y no lo deja descansar! ¡Ok,racias! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!